Condo-san Érase una vez La cabrita inventora trabajaba en un experimento importante Era muy cuidadosa Si le agrego una gota a esta agua salada El experimento no dio resultado Ese día, el lobo vigilaba en secreto a la cabrita inventora Estaba feliz de que su experimento no resultara Si puedo hacer la misma explosión en el lago De seguro tendré muchos peces El lobo entró al laboratorio de la cabrita ¿Qué día tan bonito tenemos? ¿No quieres trabajar con tu experimento en el lago? A la cabrita inventora le gustó la idea Pensó que estaría bien salir La cabrita llevaba los tubos de ensayo y el lobo sal y pimienta Iban al lago Podemos hacer una barbacoa Le pondremos sal y pimienta ¡Mmm, deliciosa! ¡Mmm, deliciosa! El agua debería aclararse con la mezcla Pero no ha funcionado No te rindas Sigue mezclando Me está dando hambre La cabrita inventora La cabrita inventora fue al lago con sus tubos de ensayo Y detrás estaba el lobo Derramó unas gotas y luego un poco más Ah, no pasó nada ¿Qué ocurre? ¡Viva! ¡Funcionó! Tenía que hacerlo con agua fresca en vez de agua salada ¡Yupi! Debo volver al laboratorio El lobo estaba molesto No entendía qué había pasado Así que fue al lago Aún tenía el salero en su mano No lo entiendo ¿Por qué no funcionó antes? ¡Oh, no! ¡Oigan, chicos! ¡Necesitamos su ayuda! ¡El lobo malo nos atrapó en estos globos! Presionen aquí en su teléfono O en su tableta Descarguen nuestro juego Y van a poder rescatarnos ¡Chicos, nos vemos! Érase una vez Muy lejos de la ciudad Mamá cabra y sus siete cabritos Vivían felices en una granja en el bosque Un día Los animales de la granja Se despertaron con los sonidos de gruñidos Que venían del bosque Nunca antes habían escuchado esto ¿Qué es ese ruido? No lo sé, cariño Ya lo averiguaremos Mamá, tengo miedo Yo también Esos sonidos son aterradores Mamá cabra se cambió de ropa Y se alistó para salir a ver Qué estaba pasando Ustedes espérenme aquí Y no le abran la puerta a extraños ¿Entendieron? ¡Entendimos! Mamá cabra salió de casa Y fue a encontrarse con los demás animales de la granja Pero los ruidos eran cada vez más fuertes y aterradores Los cabritos asustados se escondieron debajo de la mesa Tenemos que averiguar de dónde vienen esos ruidos Debido a ellos, las gallinas no ponen huevos y las vacas no dan leche Sí, tenemos que encontrar una solución de inmediato O de lo contrario, nos moriremos de hambre Entonces, el ruido cesó Y todo volvió a la normalidad ¿Qué ocurrió? ¡Woohoo! Todo volvió a la normalidad Igual deberíamos investigar ¿Es necesario eso? Ya se fue ¿Y se ocurre de nuevo? Pues entonces buscaremos una solución ¡Vamos todos a trabajar! Todos los animales regresaron a trabajar como si nada hubiera pasado Al día siguiente, se despertaron de nuevo con esos terribles ruidos Al igual que había pasado el día anterior Los ruidos cesaron otra vez al atardecer Nadie, salvo mamá cabra, estaba preocupado Mamá cabra estaba desconcertada Pero no podía hacer nada Preocupada, se fue a casa donde la esperaban sus cabritos Mamá, ¿qué sucede? No sabemos, cariño ¿Por qué nadie hace nada? Pensativa, mamá cabra bajó la mirada Era frustrante no saber qué decirle a sus cabritos Cuando anocheció Todos en la granja se fueron a dormir Siete pares de ojos estaban abiertos en la oscuridad Los cabritos no podían dormir Debemos resolverlo ¿Pero cómo? Vayamos en la dirección del ruido El guardia no nos dejará salir a esta hora ¿Pero cómo salimos sin que no nos vea? De acuerdo chicos, escuchen Tengo una idea Lo que tenemos que hacer El viejo guardia estaba dormitando De pronto vio tres grandes siluetas que se acercaban Se levantó de inmediato y los alumbró con una linterna Los cabritos se disfrazaron de mamá cabra Se montaron uno sobre otro para verse más grandes ¿Quiénes son ustedes y a dónde van a esta hora? Necesitamos pasto fresco No queda nada en casa No puedo dejarlo salir tan tarde Es muy peligroso Si no comemos, no podremos trabajar eficientemente mañana ¿Verdad, chicas? El guardia no sabía qué decir Era la primera vez que le pasaba algo como esto Está bien, pueden ir Pero vuelvan rápido Los traviesos cabritos desaparecieron en la noche Se bajaron uno del otro detrás del primer árbol Y fueron hacia donde venía el ruido durante el día Caminaron durante un largo rato Y finalmente llegaron a un campo desolado Iluminado por grandes lámparas Había maquinaria pesada Materiales de construcción Y árboles derribados por todas partes Esto no está bien Deberíamos decirle a mamá No, no le dirán a nadie Cortaré cada árbol del bosque y los venderé Para hacerme muy rico Ustedes, miserables mocosos, no me detendrán Debimos suponerlo El lobo ató a los cabritos y los encerró en un cuarto Los pobres estaban muy asustados Pero nunca demostraron su miedo frente al lobo Tenemos que escapar ¿Cómo? Debemos evitar que el lobo destruya todo el bosque ¡Pensemos! Por ahí, podemos salir Primero, mordisquearon las sogas como su madre les había enseñado Los que se liberaron ayudaron a liberar a los otros Luego se subieron uno sobre otro Y alcanzaron el ducto de ventilación Y treparon para salir No había nadie a la vista Solo se oían los ronquidos del lobo Los cabritos enviaron a dos de ellos a la granja Para que les contaran a los demás Si cortas todos los árboles Todas las criaturas del bosque también morirían Debemos detenerlo Pero, ¿cómo? Se reunieron y susurraron un plan entre ellos Mientras tanto, los dos cabritos llegaron a la granja Por desgracia, el viejo guardia se había quedado dormido Y no podían entrar Era imposible saltar sobre las altas cercas Los cabritos ingeniaron una solución Mientras uno se agachaba El otro saltaba sobre su lomo Para saltar la cerca ¡Vamos! ¡Pasa! Los dos cabritos corrieron a su casa Y le advirtieron a su madre Le contaron todo lo que habían visto Y lo que les había pasado ¡Vamos! ¡A trabajar! Mientras tanto, en el lugar de la construcción Dos cabritos encontraron pegamento Entre los materiales de construcción Y se lo vaciaron encima al lobo Mientras dormía Los otros tres cabritos se subieron en la máquina excavadora Mientras uno operaba el volante El otro apretaba el freno y el acelerador El tercero operaba la pala de la excavadora El pequeño cabrito que operaba el volante Apretó el encendedor Y la máquina cobró vida Los cabritos estaban nerviosos Pero estaban determinados a poner el plan en acción El cabrito que estaba a cargo de los pedales Pisó el acelerador Y la máquina empezó a ganar velocidad El tercer cabrito puso a funcionar la pala El lobo despertó cuando oyó el ruido De inmediato se dio cuenta de lo que pasaba Miserables cabras Lograron escapar de nuevo Sin importar cuánto lo intentara El lobo no podía pararse Sabía lo que estaba reteniéndolo En un esfuerzo final Se impulsó hacia adelante Y la piel se le quedó pegada a la cama Gracias a la acción de los cabritos El lobo corrió hacia la excavadora Se detuvo frente a la máquina Cuando estaba por entrar al área Donde estaba toda la madera y los troncos ¡Alto ahí, miserables cabritos! Los cabritos detuvieron la máquina de repente ¡Miren al lobo! ¡Miren! ¡Mírenlo! El lobo se miró Y se dio cuenta de que le faltaba su pelaje ¡Sí, atrapamos al lobo malvado! ¡Buen trabajo, equipo! En ese momento Todos los animales Liderados por Mamá Cabra Llegaron al lugar de la construcción Y estaban pasmados con lo que vieron Felicidades, hijitos Evitaron que sucediera un gran desastre Limpiaron el lugar Y plantaron nuevos árboles Para que el área volviera a ser verde ¿Qué pasó con el lobo malo? Aún está corriendo por el bosque sin su pelaje ¡Ya verán! ¡Los haré pagar por esto, miserables cabritos! ¡Los haré pagar por esto, miserables cabritos! Hola ¿Están allí? Les contaré algo ¡Hemos lanzado un nuevo juego! Estoy seguro de que esos cabritos no escaparán esta vez Bueno Pueden escapar con su ayuda, claro Solo hay una manera de averiguar esto Si estás viéndonos en tu teléfono o tableta ahora mismo Haz clic aquí primero Luego aquí Y descarga nuestro juego ¡Eso es! ¡Salvar a los cabritos está en tus manos ahora! ¡Hey chicos! Suscríbanse a nuestro canal Y vean los cuentos y dibujos animados más famosos No olviden marcar la casilla de notificaciones